A ver, hay un tema del que no hemos hablado y estamos flipando un poco todos. Los libros de Harry Potter ilustrados por MinaLima. Bueno, pues tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia, no sé si os habéis enterado. Scholastic, que es la editorial que estaba sacando estos libros, que les había pedido el encargo a MinaLima, MinaLima es el estudio de diseño que se encargó de hacer todo el diseño de casi todo en las películas de Harry Potter, o sea, el mapa del merodeador es suyo, todas las cajas de los hermanos Wesley, que son alucinantes. No sé, todo lo que tienes en la cabeza, casi todo de Harry Potter lo han hecho ellos, todo lo que es diseño gráfico. Pues entonces, Scholastic estaba pidiéndoles a MinaLima, les había encargado que hiciera esta colección increíble de libros, y han hecho el 1, el 2 y el 3. Bueno, pues de repente MinaLima sacó un aviso en el que ya no iban a seguir haciéndolos ellos. Entonces, nada, tenemos tres libros de MinaLima increíbles, y vamos a tener... me falta uno, estos dos están en la web, y hay uno que ya no lo tengo. Esa es la mala noticia, que ya no los va a hacer ellos. La buena noticia es que Scholastic ha anunciado que le va a pedir ese encargo a otros ilustradores. Buena noticia, o sea, quiere decir, no se ha cancelado la serie, se ha cancelado solo el encargo a MinaLima. Me da mucha pena, pero bueno, por lo menos vamos a tener el resto de números, a ver si... a ver qué tal están, es que estos son una pasada. En fin, yo qué sé, un poco más de info, que me habéis preguntado mucho por este tema. Y estos me quedan en la web, no sé qué va a pasar con estos, yo me imagino que los seguirán editando, pero por si acaso tengo el 1 y el 2. Ahí lo dejo. ¡Gracias!